Sube al espejo, papá. Ya llevamos tres días que no trabajamos, güey. No va a haber desayuno, comida y cena así. Tantas dos comidas al día. Faltan 23. Papá, si tú tienes fe. ¿Y de dónde traigo? ¿De dónde voy a traer? Acabamos de ver la película de Familia de Medianoche. La verdad, una película bastante cruda, bastante intensa, realista, de lo que pasa con las ambulancias en la Ciudad de México. Mi estimado Bola, primeras impresiones. Crudo, ya lo dijiste, pero una realidad. Impresionante los números. Hablas de 45 ambulancias para 9 millones de habitantes. 9 millones. Estás hablando de absolutamente nada. Y es una película hecha documental, pero muy realista y te llega a tocar las fibras más cañonas. Ver cómo vive la gente y cómo se mueve en un entorno en el cual tiene que haber ambulancias que no son genuinas. O sea, que son ambulancias piratas y que son las que se van llevando el pan de la mayoría de las personas, más obviamente que hay, que no va ninguna ambulancia del gobierno y que tienen que mandar una ambulancia que no es la del gobierno. Precisamente por eso es que existen este tipo de cosas. No, y aparte de eso te das cuenta de toda la corrupción. Porque dentro del documental existe toda la corrupción, o sea, corrupción de los policías, corrupción de los hospitales también, patito o pirata. Está cañón, está muy cañón. Cruda. Está muy cruda. Véngala a ver, vale la pena ver este tipo de cosas porque te das cuenta y puedes de alguna manera ser un poco más consciente y tomar acciones ante lo que está sucediendo, por lo menos por parte propia ya sabes cómo está la onda. Y de alguna manera esto puede aportar un granito de arena para no desdeñar a veces a todas las personas que hacen su trabajo también en estos aspectos, ¿no? Y por algo sucede y como dice el chico en una parte, pues es que si no hubiera basura no hubiera barrendero, si no hubiera esto. O sea, esta epidemia existe o este problema porque precisamente falta algo que lo sane y eso es parte de la conciencia que tenemos que hacer. Vale muchísimo la pena que la vengan a ver para que vean lo que sucede realmente con las ambulancias piratas que hay en todo México. Sí, no nada más en la Ciudad de México. Yo creo que en toda la República Mexicana estamos padeciendo esa epidemia. Esa epidemia porque de verdad es impresionante. Tienen que venir a verla, disfrútenla y solamente usted tiene la mejor decisión. Muy bien filmada y buena fotografía también y vaya, no son actores, son personas reales las que están ahí y por eso es que la película toma una forma más creíble, ¿no? Como que te llega al corazón. Sí, sí, te toca, te toca, te toca. Una película excelente que nos quedamos así de hace ya esperábamos otro tipo de película, pero al estar aquí presente vas como que te sensibiliza y dices caray yo esto no lo sabía, pero detrás de todo esto existe lo real, porque las ambulancias a veces vemos pasar ambulancia y ambulancias y ahorita te metes dentro de la película y dices tú caray, hay que ser más... Como si estuviéramos ahí, ¿no? Incluso a veces lo vives, pero no te das cuenta qué hay atrás de ello, qué hay atrás de todo lo que está sucediendo en la realidad de la vida cotidiana. Tocaste una parte ahí de que dicen que si no hubiera basura no existieran los basureros, si no existiera pues la cadena, la cadena que vivimos al día a día. La verdad que vale la pena que la vengan a ver. Vale la pena, haces conciencia yo creo que de varias cosas que suceden en el planeta y de alguna manera esto es un pequeño pedacito de la problemática que se vive porque a veces somos como que no empáticos con lo que está sucediendo con los demás. Nos preocupamos por nosotros, pero cuando a nosotros nos toca, ahí sí, ah, que venga rápido la ambulancia o que me recojan la basura o que hagan esto, ¿no? Entonces, pero no nos fijamos que todos esos puestos llevan una problemática detrás, ¿no? De todo esto. La verdad sí, es muy de concientizarse y te empiezas a meter y vine con mi señora, muchas gracias por la invitación a Radio Turquesa. La verdad, esperaba yo algo, una película de acción X o Y y ya cuando nos metimos dice mi esposa, órale, oye, ¿cómo que la radio se meta en esto? Es concientizar más a la gente y de decir qué hay atrás de todo lo que estamos viviendo al día a día. La verdad, felicidades a todos por lo que están haciendo. Pues ahí está, amigos, ya escucharon aquí la opinión de uno de nuestros radioescuchas ahí y bueno, pues gracias a Cinépolis también por darnos esta oportunidad de venir el día de hoy aquí. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Nicolás Asensio. Gracias, Nicolás. Ahí nos vemos, 102.7, 3 de la tarde. Conexión y denle like, suscríbanse y todo el rollo. Gracias, Nicolás.